¿Qué tal? Muy buenos días compañeros, directo en directo, sí, reconocer, difundir, visibilizar estas buenas prácticas ha sido un desafío realmente, pero un objetivo y un reto que ha asumido Ciudadanos al Día y hoy, justamente en el Día del Servidor Público, cumple 20 años, 20 años de aniversario en el Premio a las Buenas Prácticas de la Gestión Pública del cual, pues, lo felicitamos y además estamos en compañía de su directora ejecutiva, Carolina Guibú, con nosotros. Bienvenida a RPP Noticias. ¿Qué significa estos 20 años cumplidos? Bueno, para nosotros es muy importante porque creo que se cree, los ciudadanos y las ciudadanas creen que el Estado no funciona o que funciona mal y nosotros, a través de esta iniciativa que se llama el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública hemos tratado de visibilizar que existen buenos servidores de funcionarios públicos, buenas servidoras públicas que trabajan día a día por ayudar, servir, mejorar las condiciones de vida de las personas y de eso se trata el premio. Por supuesto, esta es una iniciativa además que RPP ha apoyado desde su inicio y además este reconocimiento, pues, abona esperanza para poder contribuir un país mejor que atienda a los ciudadanos. Indícanos, ¿cuáles son los desafíos ahora que se vienen? Yo antes de eso quería decirte que, además de esperanza, es un camino para saber qué tipo de iniciativas debemos implementar en el Estado no sólo una idea vaga de un político, sino cosas efectivas que funcionan porque estas premiamos cosas que efectivamente funcionan y que logran realmente cambiar la vida de las personas. Y claro, tenemos un desafío importante que es cómo hacemos para que tengamos mejores servidores públicos, mejores funcionarios públicos en el Estado y de hecho el premio también ayuda a ver que a quienes debemos llamar son aquellos que con integridad, vocación de servicio y eficacia pueden lograr un cambio sustantivo en la sociedad. ¿Se vienen cosas nuevas en Ciudadanos al día? Sí, bueno, por lo menos en las próximas dos semanas, el 11 de junio, cierran las inscripciones para esta edición del premio de los 20 años y en ese tiempo vamos a tener la evaluación de las mejores prácticas y ojalá que tengamos nuevas iniciativas que contar y demostrar que también, si bien hay muchas cosas que deben mejorar el Estado, podemos estar contentos de que hay cosas que sí funcionan. Perfecto Carolina, muchas gracias y felicidades nuevamente por estos 20 aniversarios, obviamente promoviendo el progreso de los peruanos. Directo en directo, RPP.